Hola mis cachillos, cachorritos hermosos, si, el video de hoy no es como muy bueno para ustedes y antes que nada quiero afirmar que no es una broma, que esto que estoy haciendo no es una broma es real y es que he decidido dejar el canal de Youtube, creo que va a ser permanentemente o creo, yo creo que va a ser permanentemente y si tengo la oportunidad de algún día grabarles otro video lo haré con mucho gusto porque los quiero mucho de verdad pero no se, como que me aburrió, como que no se, pero ya si dejarlo entonces ya voy a subir otro video, a no ser que tenga nuevo material, pero no se, yo siento que se me acabaron las ideas en realidad, no se, entonces pues esto es todo lo que les desea decir adios, los quiero mucho realmente, gracias por apoyarme en todo momento, de verdad se los agradezco eso muchísimo y jamás pensé que tendría eso, yo pensé que iba a tener como un suscriptor, dos suscriptores y pues, digo, no es mucho lo que tenemos, pero con las piezas de rompecabezas que tú tienes, tienes que armar tu rompecabezas y pues finalmente es lo que estoy haciendo, así que, no se, ya, adios los voy a extrañar mucho realmente, los quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo, de verdad se los agradezco muchísimo y pues, nada, me voy, perdón, perdonen, 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 me voy, entonces, ay, este fue mi último video y después ya les dije, si tengo oportunidad, si se da la oportunidad, más que nada, de que yo les pueda grabar un video, les voy a grabar pero pues, eso es, y no es una broma, así que, adios